3. La dirección administrativa de la Cámara y varios parlamentarios están enfrascados en una garrotera por una supuesta falta de recursos para el funcionamiento de la corporación. Algunos parlamentarios denuncian atrasos en el pago de la nómina. Hay problemas en el pago de la nómina, siguen los problemas en el pago de las prestaciones sociales, persisten dificultades a la hora de pagar las AFC. La dirección administrativa desmiente estas acusaciones. No es cierto que la dirección administrativa de la Cámara de Representantes no haya pagado los sueldos o que estemos en mora de los mismos. El sueldo del mes de octubre se pagó oportunamente. En el mes de noviembre, la norma, la ley que es de imperativo cumplimiento, consigna o consagra que podemos pagar nuestros sueldos dentro de los cinco primeros días del mes porque el sueldo se paga mes vencido. Pero la cosa no para aquí. Hay denuncias sobre la falta de elementos de trabajo en las oficinas. Es increíble que no tengamos papel en la Cámara de Representantes por culpa de una dirección administrativa absolutamente ineficiente. A lo que la dirección administrativa responde. En días anteriores, como se expresó el representante Lozada en plenaria, le habíamos entregado tóner y le habíamos entregado papel no solamente en su oficina, sino también en la comisión primera, la cual él preside. Nadie entiende qué está pasando en la Cámara y el porqué de las quejas. Por ahora, para tratar de calmar los ánimos, la directora administrativa, Carolina Carrillo, dio explicaciones durante la plenaria de la Cámara. Esperemos que esto sea suficiente para los representantes.